qué tal amigos cómo están buenas tardes estamos aquí con los pollitos que acaban de nacer el día de hoy nos llevamos la sorpresa ahorita la tarde que salimos a darle su ración de comida a los pollos y dos gallinas tenían sus pollitos estos del lado derecho son cinco pollos kelso puros con kelso en línea del gallo joe sanford con la gallina joe sanford los voy a marcar ya que esta temporada pues no he marcado porque sé que estoy sacando en línea y nada más con unos animales pero estos los quiero marcar muy bien ya que pues son especialmente de esa gallinita de la princesa y no quiero que se me desbalaguen la manera que yo voy a marcar es con las tijeras ya que con el marcador de punto que es cuando tú le aprietas siento que como no corta perfectamente lo lastima un poco más este pollito como yo le hago si ven esta membrana que tienen entre los dedos aquí está esta membranita se la vamos a cortar para de esta manera proceder a marcarlos esto lo vamos a marcar doble izquierda y le cortamos poquito ahí está ya cortada la primer membrana y ahorita vamos a cortar la segunda es un cuento muy delgadito que tienen entre sus dedos miren muchas veces nada más hacemos un solo corte y automáticamente quedan marcados pero a mí en lo particular me gusta marcarlos cortarles bien la membrana ya que a veces se les pega el cuero si nosotros solamente le hacemos un solo corte aquí está un pollito llamar ya marcado mami cuídalo ven aquí ahorita vamos a marcar este otro ven aquí ven aquí ven aquí ay que salió no 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 los metas ahí mami ahí son otros ya sabes no no los metas ahí mami ahí no te lo dejaron así no te lo dejaron así aquí ya está el otro marcado lo puedo cuidar también 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 cuida lo que no se vaya este ya lo había marcado aquí nos faltan estos dos aquí anda Anette ayudándome con los pollos ¿eh Anette? si y ahorita vamos a ir dejarlos con la gallina todos estos los voy a dejar con una sola gallina para que la gallina cuide 10 pollitos y esté más ocupada más al pendiente de los pollos la otra todavía lo quiero utilizar para usarla de incubadora mami tráete los pollitos aquí ok andamos fuera de cámara pero ahí está con las pijeras muy bien afiladas ahí están las marcas para que no pongan la membrana papi se están abrazando si son hermanitos si se están abrazando ya están estos marcados ahora vamos con estos otros no tengo los otros estos dije que los iba a marcar ya está ahí papi si estaba en el chocón se lo echa adentro creo estos pollos que son del albany los vamos a marcar derecha adentro y los vamos a cortar aquí ya viste derecha adentro de esta manera ya los vamos a tener identificados estos son albany de la gallina albany con un asil y del rayo albany entonces de aquí yo estoy haciendo mi línea de albany ahorita tiene un poquito de asil se lo estoy rebajando y pues ahí va a ser la clave amigos unos albany poderosos asilados si Dios quiere si Dios quiere y ahorita que vayan con su mamá los pollitos de volada pisan la tierrita y se cauterizan este es un cuerito muy muy delgadito muy tierno que tiene mami ha sido muy despacio eh no les pasa nada mami ay uno que salió eh ya ya lo puse acá en el otro bote más grande si si en el pequeño se sale salen todos los ricos en hasta allá hasta allá hasta allá y hasta la cocina si y hasta allá hasta allí se sube uno si como crees que se vayan no no se van a ningún lado ok ya tenemos los pollitos listos y marcados ya los podemos revolver y vamos a llevarlos con la gallina aquí está la gallina ya le venimos a dejar los pollitos ahorita los va a currucar muy bien para quedarnos calientitos y de aquí en adelante a cuidarlos muy bien con su comida aquí tiene su comida de iniciación la gallina se va a levantar y va a empezar a cuidarlos aquí lo tengo en un voladero cubierto para que no se salga la gallina aquí de esta jaula y los pollitos se empiecen a desarrollar solos aquí está ella va a empezar a cuidarlos muy bien y esperamos que se logre la mayoría y y y y y y